Música Reafirmar el derecho a la planificación familiar y los derechos reproductivos, así como impulsar acciones que difundan información para hacer valer estos derechos, es el propósito de conmemorar el Día Mundial de la Población, que cada 11 de julio es celebrado por la Comunidad Derecho Humanista Internacional. Este día centra la atención en la urgencia y en la importancia de temas referentes a la población, de sus planes generales de desarrollo y en la necesidad de encontrar soluciones a estos problemas. Te invito a que mires y compartas el siguiente video relacionado a este tema y a este día que conmemoramos el día de hoy. Veamos. Música 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 En 2011 la población mundial llegó a 7 mil millones. Esto tiene grandes consecuencias para el desarrollo de la humanidad, con repercusiones en la sostenibilidad, la urbanización, el empoderamiento de las y los jóvenes y el acceso a los servicios de salud. Debemos destacar que la salud y los derechos reproductivos son esenciales si se desea el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza. Además, son una inversión decisiva para lograr sociedades saludables. Para lograr una gran red en favor de los derechos humanos, utiliza el hashtag Día Mundial de la Población y no olvides mencionar arroba informa tv guión bajo dhnet. Yo soy Aldo Núñez y nos vemos en la siguiente emisión de Derechos Humanos en la Web. Música 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 Música